Si Barita muestra y cuenta placeres, nació como continuidad de la revista barrial La Recta. En 2012 tuve que reconvertir ese proyecto porque era una revista de distribución gratuita y sostenida por comerciantes, por pequeños comerciantes. Y los pequeños comerciantes se vieron asfixiados un poco con lo impositivo y ya era difícil sostener ese proyecto con tanta cantidad tirada. Entonces, mientras tanto que hacía eso, descubrí que había un nicho de mercado que no estaba cubierto en Córdoba que era el de los placeres para el nivel ABC1 que son gastronomía de alta calidad, hotelería de alta calidad, viajes a lugares exóticos. Es una revista, yo digo una revista de objeto, una revista para tener, para disfrutarla, para ver cada una de sus páginas. Por eso apunté a que la revista tuviera mucha calidad para que los medios gráficos dicen que se están terminando, pero yo creo que no se están terminando, que apuntan a ser una cosa exclusiva. ¿Y por qué crees que tomó Jabuelo, la revista, siendo que tiene muy pocos números ya en Córdoba? Yo creo que el acierto fue ocupar un nicho del mercado que no estaba ocupado, un nicho, digamos, del mercado o de la necesidad gráfica que no estaba ocupado, que era justamente este. Hay revistas muy buenas que se dedican a la moda, que se dedican al arte, que se dedican a la cultura, pero no había en Córdoba una revista que se dedicara a esto, a todos los placeres en general.